En el caso de los disacáridos, los disacáridos son la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico, suele darse esta unión entre monosacáridos con 6 carbonos, es decir entre exosas, y el tipo de disacárido va a depender de los monosacáridos que se unen y del tipo de enlace que se da, por ejemplo en el caso de la sacarosa, es un disacárido conformado por la unión de una glucosa con una fructosa, esto se da mediante un enlace que va hacia abajo, lo cual le llamaremos alfa, y entre el carbono 1 y el carbono 2, por eso este enlace se le llama enlace glucosídico alfa 1.2. Esta sacarosa es el azúcar más dulce, que encontramos en la caña de azúcar, es el azúcar que lo encontramos en el siloema, el siguiente disacárido es la maltosa, es el azúcar que lo encontramos en la cebada, en la malta, se suele formar también por hidrólisis, recordemos que hidrólisis es lo contrario a la formación en el enlace, para ello poder formar un disacárido necesito una glucosa con otra glucosa, ambas que se unan, liberando una molécula de agua, si yo quisiera hacer el paso contrario, el paso contrario, es decir, si yo quisiera a este disacárido degradarlo, romper este enlace, tendría que darle agua, para poder romper este enlace y darle agua, a todo este mecanismo se llama hidrólisis, en el paso de la maltolación de la glucosa, si, dos glucosa mediante un enlace alfa 1.4, si, luego tenemos a la celobiosa, en este caso la celobiosa es también la unión de dos glucosas, pero hay una diferencia en cuanto al enlace, el enlace no es un enlace alfa, sino es un enlace beta, el enlace beta, este enlace beta, hace que la celobiosa no sea fácil de degradar, si, la celobiosa se suele encontrar, se suele encontrar formando parte de otro polisacárido más grande, llamado celuloso, y recordemos que el enlace beta 1.4, lo diferencia, luego tenemos la lactosa, que es el azúcar presente presente en la leche, en este caso la lactosa es la unión de una glucosa con una galactosa, no, perdón, la unión de una galactosa con una glucosa, de igual manera el enlace que ellos presentan es en el enlace beta 1.4, esta si, la podemos encontrar de manera libre, no como la celobiosa, que no la encontramos en estado libre, sino formando parte de otro compuesto llamado celuloso, esta característica del enlace beta, hace que la lactosa no sea degradada fácilmente, por las enzimas que tenemos en el cuerpo, hace que la lactosa, si, no sea digerida, y por lo tanto produzca cierto rechazo en el organismo, al cual se le conoce como intolerancia a la lactosa. Entonces, en el caso de los olivosacáridos, estos pueden ser la unión de dos, que serían disacáridos, como lo hemos mencionado, pero también se pueden unir tres, serían trisacáridos, se pueden unir cuatro monosacáridos, serían titrasacáridos, tres monosacáridos, pero cuando la unión ya sobrepasa, cuando ya hablamos de más de diez monosacáridos unidos, ya a estos se le conoce como el nombre de polisacáridos, los cuales al ser ya varios monosacáridos, se pueden adquirir forma de largas cadenas, ya sea de manera lineal o ramificadas, los polisacáridos se van a dividir en dos, los homopolisacáridos son aquellos que contienen una repetición de monosacáridos que son iguales, es decir, en su conformación está el mismo monosacárido, en cambio los heteropolisacáridos están formados por monosacáridos diferentes, en el enlace glucocínico no puede ser alfa, que es un enlace débil, porque las enzimas que suelen romper estos enlaces se suelen encontrar fácilmente en los organismos, en cambio el enlace B, que es un enlace estructuralmente fuerte, y que suele formar parte de componentes que forman estructuras, componentes rígidos, recordemos que los polisacáridos no se consideran azúcares, ya que carecen del sabor dulce, no tienen ese sabor dulce que si lo encontramos en los monosacáridos, y en el caso de algunos como la celulosa son insolubles en aguas, y otros como el anidón forman dispersiones coloidales, como hacemos con los polisacáridos estructurales, estos forman estructuras rígidas, ya sean animales o en plantas, el primero de ellos es la celulosa, la celulosa es un polímero lineal, conformado por varias moléculas de glucosa, unidas por un enlace beta 1.4, que es un enlace fuerte, debido a que tiene un enlace fuerte, la glucosa mientras se va formando en largas cadenas, va adquiriendo un giro de 180 grados, lo que le da una forma medio helicoidal en algunos casos, esta forma estructuras rígidas, que podemos encontrar en la pared celulada de las plantas, formando parte de microfibrillas, e incluso formando lo que son las fibras vegetales, por ejemplo, se puede observar acá, dentro de las plantas, dentro de una hoja, a nivel de la célula, podemos encontrar en la pared celular, que es lo que rodea la célula, la celulosa, formada por fibra, recordemos que la pared celular de las plantas, la más gruesa es la pared secundaria, y esta es la que presenta fibras de celulosa, sacamos unas microfibrillas, y luego obtenemos largas cadenas, las cuales sí que las señalizamos, son cadenas formadas, todas por glucosas, unidas claro por enlace beta, y entre cadena y cadena, hay una interacción por puentes hidrógenos, pero lo principal es la formación, recordemos que en este caso, las glucosas se están uniendo con un enlace beta 1.4, ahí está, la celulosa, como hemos mencionado, es insoluble en agua, por lo tanto, no puede ser hidrolizada, fácilmente, solamente algunos organismos, podrán romper, hidrolizar, romper a la celulosa, siempre y cuando contengan esta enzima, esta enzima es fundamental, se llama la enzima celulosa, la enzima celulosa, es la enzima capaz de poder romper, este enlace beta, que es el enlace fuerte, esto lo encontramos, por ejemplo, algunos organismos que tienen esta enzima, es este insecto, al cual se le llama el pecesillo plateado, que debido a que tiene esta enzima, le permite el poder degradar, la celulosa presente en las hojas, de que la nutrición, o el alimento preferido, de este animalito, sean los libros, también lo encontramos en el caracol, y muchos organismos, microorganismos, como bacterias, y protozoarios, que suelen vivir, en el intestino, de otros animales, como por ejemplo, termitas, o que suelen vivir, en el intestino, o el estómago, de las vacas, por ejemplo, otro componente estructural, otro polisacario estructural, es la quitina, la quitina, es un polisacario, que lo encontramos, formando parte, del exoesqueleto, o el esqueleto externo, de muchos artrópodos, que sean insectos, crustáceos, o arácnidos, de igual manera, la encontramos, formando parte, de la pared celular, de los hongos, la quitina, a diferencia, de la celulosa, está formada, por unidades, repetitivas, de un monosacárido, llamado, N-acetilglucosamina, la N-acetilglucosamina, es un derivado, de glucosa, es una glucosa, derivada, que tiene un grupo, al mismo, estas, de igual manera, tienen enlace, beta 1.4, recordemos, que este enlace, beta, es característico, de los, de las, de los polisacarios, que forman estructuras, los polisacarios, de reserva, los monosacarios, suelen acumularse, suelen acumularse, y conformarse, en polisacarios, ya sea, almidón, o glucógeno, los polisacarios, suelen adquirir, suelen unirse, para que, de esta manera, si, su estructura, se acumule, y no genere, un cambio de presión, si, en las células, solemos encontrar, en su interior, polisacarios, y porque no encontramos, glucosas libres, porque las glucosas libres, aumentarían, la presión osmótica, por eso, es que los polisacarios, posee que se forman, polisacarios, que son las uniones, de varias glucosas, en el caso, de las plantas, el monosacario, el polisacario, es el almidón, el cual es parte, de las reservas, de las células vegetales, está formado, por dos cadenas, una amilosa, y otra amilopectina, las cuales, representa, la amilosa, el 30%, y la amilopectina, el 70%, la amilosa, es una cadena lineal, con las alfa 1.4, y la amilopectina, es una cadena, alargada, en el caso, de los animales, la reserva, que tenemos, es de glucógeno, si, está almacenada, preferentemente, en el hígado, y en los músculos, si, y, tiene cadenas, ramificadas, de igual manera, y también cadenas, sobre todo, ramificadas, en el caso, de los, heteropolisacarios, estos, como hemos mencionado, anteriormente, son monosacarios, es la unión, de varios monosacarios, pero que son distintos, en los casos anteriores, ya sean, monosac, ya sean, glucógeno, almidón, quitina, y celulosa, estos cuatro principales, siempre contienen, una sola unidad, en cambio, acá no, acá la unidad, son variadas, aquí tenemos, varios grupos, muy diferentes, entre ellos, de los cuales, podemos rescatar, por ejemplo, a la, a la, a la hemicelulosa, que también, es un componente, de la pared celular, de las plantas, sí, pero sobre todo, la pared celular primaria, la primera pared, que se forma, y está conformado, por glucosas, unidas con galactosas, y unidas con, con fucosas, y otro componente, y otro componente, por ejemplo, es la goma arábica, sí, la cual, está formada, por arabinosas, galactosas, y otros componentes, y esta goma arábica, suele encontrarse, en las plantas, y es un líquido, que las plantas, liberan, ante la formación, de una verdura, o de una herida, para que puedan cerrar, para que puedan cicatrizar, y otro componente, es el péctido glucano, o mureína, sí, que es un heterópolisacario, que lo encontramos, formando parte, de la pared celular, de las bacterias, dentro de los, glucosaminoglucanos, podemos encontrar acá, a dos muy importantes, uno, que es la heparina, sí, un heterópolisacario, que participa, como anticoagulante, y otro, que es el ácido hialurónico, del cual, solemos encontrarlo, en el tejido conjuntivo, y en los líquidos, y no viales, esto sería todo chicos, no olviden repasar, sobre todo, la parte de los, polisacarios, los homopolisacarios, y los monosacarios, suelen ser preguntas, frecuentes, en el examen de adicción, sí, que otra oportunidad, los líderes de hoy, de mañana y de siempre, y de siempre.